Continuamos para todo el país con el noticiero central de la televisión pública argentina. Seguimos con este tema de los cuadernos de las coimas, esta mega causa que tanto genera minuto a minuto. Y ahora estamos con el diputado Juan Manuel López de la coalición cívica. Bienvenido Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un hombre que decirlo de los más cercanos a Lilita Carrió. ¿Qué genera dentro de la coalición cívica saber que hace 14 años que venían denunciando esto y si no es por un periodista ahora no se llegaba a lo que se está llegando? Genera por un lado decepción, no nos sorprende a nosotros todo lo que estamos viendo. Nosotros lo conocíamos, lo habíamos denunciado, lo habíamos estudiado, lo habíamos investigado en realidad y habíamos hecho el trabajo que no hicieron los fiscales de la nación. Los fiscales son en un país los que tienen que investigar y los jueces son los que tienen que terminar de resolver si hay o no hay delito. Ese trabajo en los últimos 14 años lo hacían unos pocos valientes diputados de la oposición que por supuesto, como todos saben, se destacaba Elisa Carrió y algunos más de la coalición cívica que la acompañaban. Nos gusta que se sepa la verdad, nos gusta que avance la justicia. Ahora nos hubiese gustado no tener que perder tanto tiempo, que este robo se hubiese podido evitar. ¿Están sorprendidos por la cantidad de personas que van apareciendo y que van culpando a otras a lo largo de este proceso? Porque más allá de la denuncia y que sabían que algo así estaba pasando, tal vez no llegaron a tomar la magnitud de los nombres que se están involucrando ahora. La magnitud sí. Hoy uno, cada empresario que vemos, cada empresario que va a la justicia y se arrepiente, están creo que casi todos en un viejo informe del ARI, Coalición Cívica Después, del año 2004, que se llama Empresas y Empresarios. Que lo hizo Elisa Carrió, Pablo Oliveto. Sí, por supuesto, nos sorprende que se arrepientan, nos sorprende que tomen esa actitud porque es difícil ver que alguien reconozca el robo. Ahora, al respecto hay que decir que cambiemos, que el gobierno del presidente Macri sentó las herramientas para que haya justicia. Si no hubiese habido ley del arrepentido, una ley que se sancionó en el año 2016 y que el kirchnerismo no votó, esto no podría estar pasando. Por supuesto que los procesos, como los procesos que ocurrieron en Brasil, de Lavallato, de Odebrecht, que tengan que avanzar porque hay gente que se arrepiente, a uno no le gustaría, a uno le gustaría que se hubiese avanzado porque los jueces hubiesen encontrado las pruebas y se hubiese sabido la verdad a tiempo. Ahora, es necesario que haya arrepentidos en casos tan complejos y celebramos, y estamos convencidos que nunca, de haber sancionado la herramienta, esta ley del arrepentido, que la Argentina no tenía, y que incluso después de sancionar, muchos nos decían, no, es una ley que no sirve, es una ley que, digamos, cambiemos, no hace nada para que haya justicia, sí, cambiemos, libera al Poder Judicial para que haga su trabajo, le da las herramientas que necesita, también sancionamos otra ley, la ley de responsabilidad penal empresaria, que hace que no solo vayan presos los directivos de las empresas cuando cometen este tipo de delitos, sino que las empresas puedan ser sancionadas con lo que más le duele, multas, salir de algunos contratos de obra pública, en fin, sanciones graves para que además, no solo los empresarios, sino los accionistas de las empresas, cuiden a sus empresas, tengan políticas de integridad, políticas de ética y de transparencia, que hacen que en definitiva nuestra obra pública sea de más calidad y más barata, y sea más obra pública. Juan Manuel, ante tantas evidencias, tantas declaraciones, tantos detalles, tantas confirmaciones puntuales, ¿qué reflexión te genera el hecho de que el Partido Justicialista se aúne, para sacar un comunicado como el de ayer, donde defiende férreamente el gobierno de Cristina Kirchner y niega todo? Bueno, me parece coherente que el Partido Justicialista defienda a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner es peronista, fue una presidenta del Partido Justicialista, en este tiempo hay algunos compañeros peronistas que la desconocen por momentos, o tratan de evitar acercarse a este gobierno, pero el PJ, que hoy, hay que decirlo, está en manos de un sector más bien afina a Cristina Fernández de Kirchner. Gioja, que es el presidente del PJ, la defiende, me parece lo lógico, ella ha sido una presidenta peronista, la mayor parte de los dirigentes peronistas, que hoy no son kirchneristas, o lo son, participaron de su gobierno, y a mí me gustaría que esto no fuese así, pero bueno, ella ha sido una presidenta por ocho años, que gobernó en nombre de ese partido. Durante mucho tiempo se ha dicho, sobre todo en lo que fueron las legislativas del año pasado, de que si Cristina Fernández de Kirchner se presentaba a las próximas elecciones presidenciales, de alguna manera polariza la elección. Si lo pensás, desde el lado de Cristina, candidata o no, ¿crees que esto que está pasando deja pegado a todo el Partido Justicialista, que intenta despegarse de la figura de la gestión anterior, ¿le sirve al oficialismo, le sirve a otros partidos de cara a lo que serán las elecciones? En primer lugar, nosotros no podemos especular con la suerte judicial de Cristina Kirchner. Para nosotros que haya justicia es la prioridad.